Uy, un gran maestro Yo voy a decir gran maestro de papel, le voy a decir He metido un gol Maestro de cartón ¡Ay, me saca! He metido un gol ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¿Quieres que te ayude? No gracias, solo quiero jugar Toca solo bots en May Lo cerró el cabeza de Morrocoy No, se llenó, amigo No, ya se fueron a jugar Thanks, momen, later Ándale, recárgame, no seas así No ¿Recárgame? ¿Qué pedo hizo? ¿Por qué vos te tengo? Si 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 soy pobre Si Mariana me ganó, te recargo ¿En dónde le voy a ganar? ¡What the fuck! ¡Oh, ese Mariana tiene bolas! ¿Qué fue? O sea, no soy tóxico Solamente quiero como que provocarlos Y sacar un PNP ¿Entiendes? Uy, vete re su Se viene acá Te pongo sala Uno dijo Uno dijo Para ver Pero gente ¿Qué tienen? ¿Qué tienen contra el rango? O sea, contra el level ¿Por qué me dicen level 56? ¿Por qué dicen 56? ¿Es heroico? ¿Es heroico? Dale, sin pase Dice ¡No! Está bien, causa Está bien Soy sin pase Y Y ¿Algún problema Cabece de Morrocoy? Se pone Se pone Se pone Se pone Pinsana Primera sangre ¡Ese tiro es para ti, mi amor! ¿Qué? ¡Renal, no me chupas en la p... Ahí voy, mi amor Se te va a enfriar Estoy jugando ¿Dónde hay un horno? Dame un minuto Primera sangre Bueno, fue un tiro Fue un tiro de suerte Fue un tiro de suerte Thank you Fue un tiro de suerte ¡Escó loAlex! ¡Ay! ¡Ay! Primera sangre ¿Qué me ves, Ramírez? ¿Qué me ves? ¡Era todo rojo eso! Primera sangre ¿Pero qué coño está haciendo? ¿Qué me ves, Ramírez? No sé que ha tenido el episodio de la madre Primera sangre Lo que dijo Ariel, escríbele, pases al pedo tienes Cagona Hablame ahorita Hoy día Luciana cuando se despertó Estaba así 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 ¡Era sangre! ¡Qué salada! Sin tu culpa Coloca hielo, peca A veces morroco Ahí está, se tiró para ti Ahí se tiró para ti ¡Eh! Le contó la cabeza y no solo el rojo ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué era todo rojo eso? Me estoy excitando bien, cabrón ¡Me mete la cosa! ¡No! ¿Qué? ¿Cuánta vida tienes? Esto no es un juego, tío Esto no es un juego Primera sangre Estudia, tonso ¡Cuánta vida tienes, amigo! Primera sangre ¡Ábrepe! ¡Ganale otra! Estudia Primera sangre Nunca más ¡Chachare! Ah, capaz me metió Un halletazo Primera sangre Vamos a invitarla a ver Ahora va a decir Va a decir ¡Usted acuerda! ¡Vamos! ¡Dijo que uso algo! Ahora por quinnipaces Tiene Atentamente Domi Hack Ah, no Lwacker ¡Habla tú! ¡Habla tú! ¡Habla tú! ¡Ve! Mucho corrías ¿Cómo? Que mucho corrías Me la pelas Oloyendo La del bot Espera Hasta te quedabas parada Para disparar ¿Haciéndole del bot? ¿Qué querías quisieras? Fíjate que Tengo la grabación De la partida Te muestro Te quedabas parada Para disparar No Chao Manco, manco, manco Va con tus pases Amigo, debe estar ardido Porque la ganó la titión Así que nada muchachos ¡Los quiero mucho! Pendientes A mi Instagram Pendiente A mis redes sociales Porque Estos días Que se vienen Gente Estos días ¡No! Ah, yo digo pro Lo pensé que me dijo pro Después leí lo otro Ya, pero no llores Amigo, tanto le Tanto le duele perder Tanto le duele perder Pero no llores Bueno, vayan con Dios